¡Cascar la ola! ¡Cúre la ola! ¡Y el niño peor a la! ¡En lo peor a la! ¡En lo peor que viste todo ahora! ¡Cascar la ola! ¡Cúre la ola! ¡Y el hijo peor a la! ¡Y el hijo peor a la! ¡Nunca peor que viste todo ahora! ¡Cascar la ola! ¡Cúre la ola! ¡Suscríbete al canal!